Hola a todos, muchas gracias por venir. Tal como me presentó Candela, hace muchos años que trabajo en Recursos Humanos. De hecho, estos más de 10 años fueron entrevistando gente, así que algo sé de lo que es estar del otro lado haciendo preguntas, pero también sé lo que es estar siendo entrevistado. Así como todos, yo también he pasado por procesos de entrevista, sé lo que es buscar trabajo, los nervios. Entonces, un poquito la intención de esta charla es poder darles algunos tips, algunas ideas para poder atravesar este proceso, el primer proceso de la búsqueda justamente del primer trabajo. Yo siempre digo que no es fácil, es más las veces que uno a veces falla, o no lo llaman, que las que sí, pero en este proceso igual uno puede sacar cosas positivas y aprender. Creo que a todos nos ha pasado que, estando terminando la secundaria, nos viene la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué hago? Trabajo, estudio, hago las dos cosas. Un poco yo lo que me ha pasado a mí en mi experiencia personal fue que, bueno, sí, yo quería estudiar, pero para poder estudiar necesitaba trabajar. Y acá es donde viene un poco este primer ítem, este primer consejito, que es el conocernos, ¿sí? ¿De qué trata esto de conocernos? Básicamente es entender, ver, descubrir para qué somos buenos, qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer. Por ejemplo, en mi caso, esto que veníamos hablando de matemáticas, yo soy un cero en matemáticas, no me gusta, no me llevo bien, no me sale, pero sí soy muy buena para hablar, para interactuar con la gente. Eso me sale naturalmente y me gusta. Los números no me va bien y no me gusta. Eso es un gran paso, poder identificar y definir, bueno, a ver, por este lado sí, por este lado no. Ahora, ¿en qué soy bueno también? Porque me puede gustar y no ser bueno. O ser bueno, pero después darme cuenta que uno le va tomando gustito y le va tomando la onda y dice, ah, bueno, mirá, la verdad es que, sí, no sé, me pinto las uñas siempre, pero es algo que me gusta y que me gustaría poder hacerlo quizás más seguido o que sea algo que me reditúe. Este primer paso dentro del proceso de la búsqueda de trabajo es esto, conocernos, entendernos qué queremos, qué nos gusta. A partir de ahí viene el siguiente ítem, el siguiente tip, que es el famoso currículum, ¿no? Termino el secundario, nunca trabajé en mi vida, ¿qué pongo en el currículum? ¿Qué voy a poner si supuestamente en el currículum se ponen los trabajos en los que he estado? Acá les vamos a enseñar que sí se puede poner en el currículum cosas a pesar de no haber trabajado nunca. Primero y fundamental, los datos personales. Es importantísimo que los datos estén completos. Nombre, apellido, teléfono, mail. Y en mail me detengo un minuto. Un mail decente. Sí, por favor, se los pido. Nada de cosas que tengan que ver con la mejor del universo, arroba gmail.com, ni nada de esas cuestiones, porque si bien es un currículum, somos gente joven, hay que ser un poquito más formal. Otro dato importante es el tema de la foto en el currículum. Siempre está la discusión de si pone o no se pone, si pongo o cual pongo. Pero, ante la duda, no pongamos nada, ¿sí? Yo recomiendo no poner ninguna foto. Ni la del DNI, ni la del cumpleaños de 15, ni la de las vacaciones. No. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque probablemente nunca elijamos la correcta. Sucede mucho. Y dos, porque nosotros nunca sabemos en realidad a quién le estamos mandando nuestro currículum, donde van a tener todos nuestros datos y también nuestra foto. Entonces, nosotros queremos que nos elijan, no por nuestra cara. Queremos que nos elijan por lo que sabemos hacer. Por eso, la realidad es que la foto no está justificada dentro del currículum, no hace falta. Dentro del currículum, después de los datos personales, es muy importante poner el tema de qué estudié. Si estoy terminando el secundario, bueno, pongo a qué secundario voy, qué orientación tiene ese secundario, ¿sí? Si terminé el secundario y empecé, no sé, alguna carrera terciaria, universitaria, ponerlo. ¿Por qué es importante esto? Porque a uno que está sentadito ahí en el escritorio recibiendo currículums, nos ayuda mucho ver qué han elegido para estudiar, ¿sí? Si eligieron por la rama de tecnología, sistemas, si eligieron psicología, comunicación social. Eso da mucha información sobre para dónde les gustaría desarrollarse. En el camino después podemos cambiar, ¿eh? Pero aunque sea para empezar, tener esa información ayuda. Después viene el gran tópico de experiencia laboral, que acá es donde dicen no tengo nada para poner, lo salteo. No. Pueden poner cosas que quizás ustedes ni tenían idea que se pueden considerar como una experiencia laboral, un trabajo. Por ejemplo, ¿quién no ha de repente cortado el pasto en el verano para agarrarse algunos pesos y irse de vacaciones? O ha cuidado a algún sobrinito o un primo. Arreglan compus a las familias o amigos. Todo eso es experiencia laboral. ¿Y por qué es experiencia laboral? Porque nos enseña a ser responsables, a comprometernos con la tarea, a cumplir con los tiempos. Eso es lo que nos da un trabajo. En todo trabajo se requiere una persona responsable, comprometida y que cumpla. Entonces, a través de estas tareas, estas actividades que quizás decís, no, bueno, pero nada, fue un verano para juntar plata y irme a ella gente con mis amigos. No. Eso suma, sirve. Porque aunque sea eso, es más que nada. Entonces, es importante que eso lo agreguen. Algunas cosas que a mí también me gusta que en estos casos donde no tenemos mucha experiencia laboral, está bueno poner y poder ver en el currículum. Es, bueno, a nivel tecnología, ¿qué sé manejar? ¿Manejo el office? Joya. ¿Manejo redes sociales? Bueno, ¿cuáles? ¿Se ha manejado alguna herramienta de diseño? La pongo. ¿Fui a algún curso? Charla, lo que sea. ¿Vinieron acá a TEDx? ¿Vuelen a sus casas? ¿Se ponen a hacer el currículum? Ponen TEDx, ISO. Porque toda charla, todo curso que ustedes hagan, van a salir con más información de la que llegaron. Y también eso muestra que están interesados en hacer, en aprender y en avanzar. El currículum es la primera cara que nosotros en Recursos Humanos tenemos de ustedes. Es lo primero que nos llega. Y tienen que tratar de ser lo más representativo posible. Para cerrar un poquito el currículum, yo siempre propongo que pongan datos adicionales, que pueden ser, no sé, de repente si participaron en alguna olimpiada de matemáticas, como Rabaseas, agregarlo. Si de repente hicieron algún voluntariado, o tal vez si participaron, no sé, en algún intercambio, si jugaron a un deporte durante mucho tiempo y participaron de alguna liga de fútbol, por ejemplo. Todo eso sumarlo, otra vez. Toda esa información equipara la falta de experiencia laboral formal que tenemos. Y nos da mucha información a los que estamos de este lado para entender un poquito más cómo son. Tengo el currículum, genial, increíble. Empiezo a buscar en internet todas las ofertas laborales que hay. Son a shops, computrabajo, la capital, veo, encuentro, mando currículums. No se frustren de 100 currículums que manden. Si los llaman de dos, siéntanse contentos. Es un proceso arduo, donde se maneja mucho la frustración, el no llamado, la no respuesta. Pero es así. Todos los procesos son así. Supongamos que nos llaman de uno. Y viene la terrorífica entrevista. Y otra vez las mil preguntas. ¿Cómo voy vestido? ¿Cuándo llego? ¿Qué me digo? ¿Qué no digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo no hablo? La entrevista no es un examen. Ustedes no están ahí para rendir examen de todo lo que saben, todo lo que dicen. No. Es una situación en la que dos personas conversan, donde una tiene algo para ofrecer y la otra también. Obviamente es una situación estresante, donde está esa cosa de, bueno, si está bien, bueno, es la primera vez y no sé quién es. Para contrarrestar un poco estos nervios, hay ciertos truquitos que yo recomiendo. Por un lado, saber a dónde voy. Tener claro cómo se llama la empresa, el nombre y apellido de la persona que me va a entrevistar, el lugar donde queda. Ir en un horario normal, un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde, ni muy antes ni mucho después. Tratar de ir acompañados. Entender qué va a ser el trabajo. No tengan miedo de preguntar. Si a ustedes lo llaman por teléfono y dicen, bueno, si te queremos entrevistar para tal posición. Bueno, ¿de qué trata esa posición? ¿Cuáles son mis tareas? ¿Qué horario voy a cumplir? Traten de tener toda la información antes, por teléfono. Porque si no, también ir a una entrevista es una inversión de tiempo y dinero. No tengan miedo, pregunten, sáquense todas las dudas antes de ir a la entrevista. Y si van a la entrevista después de toda esa información, ya van a armar distinto. Ya saben un poquito a dónde van. Traten de buscar el trayecto del cole antes de viajar. Así calculan más o menos cuánto tardan. Y siempre lleguen antes. Siempre. Por lo menos diez minutos antes. ¿Hay algún inconveniente? ¿Hay algún corte, algo? Bueno, siempre pidan un teléfono. Llaman y avisan. Llegamos a la entrevista. Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, un gustazo enorme. Romina, ¿qué tal? Genial. Los que estamos entrevistando, prácticamente lo único que sabemos de la gente que viene a entrevista es lo que está en el currículum. No está mal repetir lo que dice en el currículum. Sean ustedes, no mientan, porque lo que dice en el currículum es lo que son. No quieran mostrarse más. Porque si ustedes lo llegan a contratar, habiéndose vendido, y después no son lo que se vendieron en la entrevista, estamos en problemas. Así que sean ustedes, hablen como les salga. Ubíquense obviamente en la situación, donde es una situación más formal que la de hablar con un amigo. Pero sean ustedes. No otra vez. No es un examen. No están rindiendo un examen. ¿Cómo ir vestido? Típica pregunta. Váyanse vestidos con algo que se sientan cómodos. A ver, no vamos a ir de jogging, no vamos a ir vestido con el short de fútbol. Lógicamente porque es una situación que no da para eso. Pero sí, jean, unas zapas copadas, pueden ponerse una chomba. Algo que los identifique, pero que no sea quizás lo que usan todos los días, sino que sea un chiquitín más formal para la situación. No tengan miedo de preguntar tampoco. Están en la entrevista, les cuentan todo, pregunten, sáquense todas las dudas. No les dicen algo, bueno, ¿qué horario es? No sé, más o menos, no sé, ¿cuáles van a ser las tareas que voy a tener? Tengan claro qué es lo que les están ofreciendo. ¿Por qué? Porque una vez que les ofrezcan, después de una entrevista, van a tener que elegir. ¿Sí? ¿Y qué van a tener que elegir? Supongamos que les ofrecen un trabajo en el centro y bien en Funes. Ya ahí tenemos un tema de distancia. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar a la hora de decir sí o no un trabajo? La ubicación del trabajo. La ubicación de la oficina en el lugar. ¿Me queda cómodo? ¿No me queda cómodo? Me va a llevar muchísimo tiempo viajar hasta el lugar. Me queda incomodísimo con las otras actividades que tengo que hacer. Tengan presente la carga horaria. Si de repente es un trabajo de ocho horas y ustedes están estudiando, piensen, ¿voy a poder seguir con la facu o me aboco a un trabajo que sea de seis horas? Organícense. Piensen cómo sería un día si estuviesen trabajando. Salir a su casa y a trabajar, salir al trabajo y a la facultad. Cuando estudian, el gasto que tienen de viajar de un lado para el otro, ida y venida. Si tienen tiempos muertos en el medio, ¿qué hacen? ¿Vuelven a su casa y no les alcanza el tiempo? ¿Tienen que ir a algún lado? ¿A dónde? ¿Tienen que hacer tiempo, no sé, en una confitería? Bueno, otro gasto extra. Pueden elegir. No porque les vayan a ofrecer algo y ustedes necesiten trabajar, van a agarrar cualquier cosa. Eligen, elijan, planeen, piensen, evalúen. ¿Sí? Una vez que elegimos, supongamos que dijimos que sí, entramos y demás, todas las otras preguntas, ¿no? Bueno, y ahora, ¿no? ¿A dónde voy a ir a trabajar? ¿Quién va a ser mi jefe? ¿Quién va a ser mis compañeros de trabajo? ¿Cuáles son las tareas? Si bien eso es importante, creo que una de las cosas más importantes es decir, bueno, a ver, ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Qué me motiva? ¿Quiero ganar experiencia? ¿Quiero plata para pagarme la facu? Toda experiencia, como dije antes, es buena. Es mejor algo antes que nada. ¿Sí? Tengan presente esto, no importa si es un trabajo donde esté cuatro horas, siempre puedo aprender algo nuevo, puedo aprender algo que yo hacía de una manera, hacerlo distinta, puedo aprender a hacer cosas de cero, puedo aprender un tema de tiempos, del trabajo en equipo, ¿sí? Y compartir la información, confiar en que el otro va a hacer las cosas bien y que el resultado final va a ser bueno. Saber lo que es tener un jefe que te pide cosas que no se le puede discutir como en casa. Tener presente esto, que donde ustedes vayan a trabajar, no solo van a aportar lo que ustedes saben, sus ganas y demás, sino que ustedes también tienen que llevarse algo de ahí. Esto tiene que ser un ganar-ganar de las dos partes, ¿sí? Ustedes tienen que llevarse algo de ahí, no es simplemente ir, pasar el rato y llevarme plata. Tienen que aprender algo nuevo. Aunque sea no la mejor experiencia del mundo, eso también sirve. Por lo menos ya saben qué no les gustaría volver a hacer, a dónde no les gusta volver a ir, ¿sí? Pero tengan presente esto, conózcanse, armen un currículum que los refleje, vayan sin miedo a la entrevista. No es un examen. Pueden elegir qué hacer, evalúen las opciones, elijan, aprovechen todas las experiencias que se les den, aunque sean cortitas o de tareas que quizás no les parezcan demasiado, pero que quizás el entorno los ayude a crecer y aprender cosas nuevas. Todo trabajo es mejor que nada. Todo nos ayuda a ser más responsables, considerados con el trabajo, entender, trabajar en equipo. Aprovechen y crezcan a través de todas las experiencias que se les den, ¿sí? Muchas gracias.